Atrévete por un chile joven. Tomás Presidente. Uno no se da cuenta que está enfermo hasta que mete las patas al fondo. Como una persona que trabaja todo el mes, se levanta todos los días temprano y está nueve horas trabajando, en un día se gasta toda la plata. 80.000 muchachos jóvenes están siendo detenidos anualmente solamente por consumo y tenencia de marihuana. Exacto, o sea, esto no es pasta base, no es cocaína. Es más fácil entregar una patente de botillería que una patente para un centro de rehabilitación. Es que eso es muy potente lo que acabas de decir. Y tomamos la determinación, allá queremos ir. Y nos vinimos un día, la madrugada, sin pensar nada, dejar todos los recuerdos, todos los malos ratos, dejarlos atrás y de aquí empezar a hacer borrón y cuenta nueva y empezar a hacer una nueva vida como corresponde. Y créanme que acá también para nosotros es difícil, bastante, porque echamos de menos, nos creamos estados de violencia en el cual queremos, nuestra mente está afuera, nuestro cuerpo está acá, nos preocupa nuestra familia, sabemos que tenemos que estar acá. Lo más común de una persona en terapia, cuando se le pregunta qué le espera de la vida, es ser feliz. El adicto tiene como un estereotipo de delincuente, cuando no es así. Una persona que tiene trastornos adictivos es una persona que solamente tiene una enfermedad, igual que la diabetes o incluso en cáncer. Esto es una enfermedad que va a durar toda la vida. Cuando muramos, recién vamos a ganar la vida. Ya acá lejos, ya con el cuerpo desintoxicado, un poco con la mente más clara, uno se va dando cuenta de muchas cosas, muchos errores que uno comete en la vida. Gracias. Yo votaría por ustedes, todo lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Lamentablemente, no tenemos ayuda de ni un lado, entonces si la tuviéramos, yo creo que sería muy diferente. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente